Hola, hola. Vamos a desarrollar un proyecto nuevo con productos arte y pintura. Entonces hoy vamos a hacer esta olletica. Es una olleta de aluminio común y corriente, con la que se consigue muy fácilmente... Vamos a trabajarla con diferentes productos arte y pintura. Vamos a trabajarla con bordeadores Fashion Gem, que son bordeadores que eventualmente se trabajan sobre tela. Están diseñados para la tela, pero hoy lo vamos a trabajar sobre aluminio. También vamos a trabajar algo de escarches y algo de foil, como para darle algún brillo. Y algo súper importante es el proceso de antes y después. Es decir, muchos se preguntarán, bueno, ¿y el proceso de esta olleta me va a dar la suficiente protección? Sí va a dar una protección, obvio no, para que pongamos la olleta allí al fuego, no. O sea, no se trata de eso. Se trata de que es una olleta ornamental, es como para llevarla a la mesa, como para de pronto servir alguna aromática, alguna bebida caliente o fría. Bueno, es como para servir a la mesa, ¿sí? Pero igual va a tener una protección, porque ustedes saben que cuando se trabaja el vidrio o el aluminio, a veces es muy complejo el tema de la protección, el tema de que no se vaya a corroer el material en el momento en que el aluminio y el vidrio, estos dos materiales son un poquito complejos porque no tienen poro. Entonces, se resisten a veces al material, entonces hoy vamos a hacer este ejercicio justo para el antes y el después, como el primer y también la protección posterior para que les dure mucho más. Bueno, entonces voy a presentarles los materiales del día de hoy. Entonces, vamos a usar, entonces, vitral rústico cristal. Vamos a usar también, como les decía, el fashion year. Entonces, vamos a usar fashion year blanco, verde vejiga, violeta, azul, negro. Aquí nos hizo falta uno en el listado. Vamos a utilizar también este que es el azul francés. Y, bueno, estos serían los fashion year. Vamos a utilizar también este que es el gesso. ¿Listo? Es el gesso. Ese es un imprimante importante. Vamos a utilizar también el diamond finish. Vamos a usar también, entonces, una escarcha láser normal. Esta es de color agua marina. Vamos a usar también un foil. Este foil es un foil particular. Es un foil plata, pero es un plata láser. Vamos a usar también los ponciadores, los pinceles. Ah, bueno, importante también, que creo que no lo tenemos aquí. El glittered, nuestro pegante para escarcha o para foil. Vamos a usar también, entonces, varios de nuestros esténciles. Entonces, tenemos este que es, por ejemplo, el de libélulas, que es nuevo. Este que es de una pincelada de rosa. Un esténcil mediano. Este que es una hoja de rayas. Y también tenemos otras pinceladitas. Bueno, esos serían cuatro esténciles que usamos. Y eso es todo. Son todos los materiales. Bueno, entonces, yo acá tengo la... Yo acá ya tengo un poquito iniciada mi... Mi olleta por cuestión de tiempo. Pues como para que vean... Vamos a hacer aquí en la manija. Para ver qué fueron las dos primeras... Las dos primeras etapas del proceso. Entonces, vamos a utilizar este que es nuestro vitral rústico, cristal. Ustedes saben que este producto, bueno, inicialmente se diseñó para trabajar sobre vidrio, para que nos quedara traslúcido, para que nos diera las veces de ausencia de color en cuanto a trabajos con vitral. Pero lo hemos venido usando de miles de maneras. Por ejemplo, les he dicho que, por ejemplo, para poder pegar superficies de pronto muy complejas entre sí o a veces que necesitamos que nos quede muy resistente esa pega, pues el vitral rústico, cristal, es fabuloso para esto. También lo hemos usado, por ejemplo, en el vidrio para hacer una especie de biberil, como para quemar el vidrio, que se vea opalizado para opalizar el vidrio. También lo hemos venido trabajando. Pero entonces, aparte de esos dos procesos, también nos funcionan perfecto. Por ejemplo, en el momento en el que necesitamos aplicar algún producto sobre el vidrio o sobre el aluminio, en este caso, y que nos agarre muy bien. Por ejemplo, si queremos poner un acrílico en el vidrio, o si queremos poner un acrílico en el aluminio, o de pronto otro material, nos viene bien poner una película primero de vitral, cristal. Entonces, para esto vamos a poner un poquito. Él tiene su dosificado, su boquilla. Lo podemos usar así claramente para no ensuciar paleta. Y con ayuda de un ponciador, vamos entonces a aplicar el producto. Entonces, lo ponemos allí en el sitio en donde queremos aplicar la pintura. Y es como un primer, es como un previo que ponemos para que la pintura se nos adhiere. Es decir, estamos poniéndole un poco de poro a la superficie, pero como es un material tan resistente, entonces lo que va a hacer es que se nos va a adherir y no se nos va a caer. Entonces, le ponemos una película. Ojalá este proceso de vitral, de primer que ponemos, sea un día antes, de manera que nos va a agarrar muy bien en la superficie, no va a tener ningún problema con los otros materiales que vamos a poner. Entonces, aplicamos una cantidad muy homogénea en toda la superficie que queremos pintar. Bueno, entonces una vez tenemos esto ya aplicadito, entonces, ¿qué vamos a hacer? También vamos a usar este que es nuestro glitter-ed. Este glitter-ed es un, ya saben, es un pegante tactoso, es un pegante textil y nos funciona tanto para, está diseñado para la tela, pero nos funciona para todas las superficies que queremos. Lo importante, pues, es saber cómo se protege también. Bueno, entonces yo acabo de hacerlo también en la manjita. Entonces, una vez, obvio, no es, no es, acá les estoy haciendo como un símil de lo que se debe hacer, pero no quiere decir que, pues, sea lo que se va a trabajar. Bueno, lo voy a hacer entonces por aquí, aquí chiquitito, como para tener en cuenta, pronto un poquito, y entonces, no va a ser en todo, este glitter-ed lo vamos a poner por partes. Entonces, sí, vamos a dejar partes sin glitter-ed. Unas partes sí, unas partes no, en toda la vasija. La manija, yo la puse aquí para poner el glitter-ed, pero no le vamos a poner glitter-ed. La manija, no glitter-ed. El resto de la olleta, sí. Entonces, pedacitos, pedacitos. Entonces, vamos a ubicar un poquito de glitter-ed aquí, un poquito de glitter-ed allí, por sectores. Unas manchas grandes, unas más chiquitas, donde quieren que allí se vea reflejado, de repente, el brillo, tanto del foil como de la escarcha. Bueno, entonces aquí ya, ya aquí yo ya tengo ese proceso, esos dos procesos adelantados. Uno, el primer, que es el trabajo con el vitral rústico cristal. Y dos, la aplicación también del glitter-ed por partes ya seco, debe estar totalmente seco, mordiente, ustedes tocan, está un poquito pegajosito, y allí ya podemos decir que podemos trabajar. Entonces, el siguiente material, que es el foil. Este foil, es un foil, yo les decía que es muy especial, porque hemos trabajado un montón de foil siempre. Por lo general usamos un dorado, un cobre, bueno, los más tradicionales. Este es un plata, pero ustedes pueden ver, no sé si ya la luz, perciben que es un foil, un foil como lilicente, como láser. Entonces, es un foil láser, ¿listo? Este foil lo que hace es que se vean así como varios colores, y es un plateado. Entonces, foil, plata, láser. Vamos a aplicarlo entonces en varias de las superficies que queremos en donde se vea este brillo. Entonces, ustedes ya acaban a empezar a trabajar todo el material que quieran sobre esta superficie. Entonces, acá ya, por partes van a aplicar este glitter-er, este foil sobre el glitter-er. Entonces, va a quedar esta iriniscencia allí especial. Este es, si ustedes de pronto, no sé, yo acá empiezo a notar, digamos que ese arcoiris, por partes que solamente se logra con el foil láser. Entonces, tenemos foil láser plata y foil láser dorado. Ahora, estamos trabajando en plata. Bueno, entonces nos vamos a aplicar en varios sectores sobre el glitter-er ya seco, ya mordiente. Bueno, vamos a aplicarlo en varios sectores. Vamos a aplicarlo con fuerza. Bueno, entonces, aquí ya estamos haciendo como, estamos como preparando un poco el fondo de nuestra, de nuestra olleta. Bueno, entonces ya decimos, tenemos el foil suficiente que queremos que se nos vea en la olleta. Entonces, acá vamos a empezar a aplicar. Entonces, un poquito de esta que es la escarcha láser. Esta también nos va a acompañar muy bien el brillo que tiene. Entonces, esta es aguamarina. Esta es una de las escarchas más lindas para mi concepto de láser. Entonces, este es láser aguamarina. Vamos a aplicar. Entonces, se empieza a sentir ya donde aplicamos el foil, pues no nos va a agarrar la escarcha. Apenas se nos van a sentir unos pequeños brillitos allí. Y ahí empezamos a ya elaborar lo que es el fondo de nuestra olleta. Y es a percibirse todo el fondo. Es un fondo así bien irregular. Nos va a agarrar estos brillos así como muy láser, muy arcoíris en diferentes sectores de la olleta. Entonces, ya nos va a cambiar totalmente ese brillo que tiene, pues, la olleta, que es ese plateado muy normal. No va a estar acá. Entonces, le vamos a impregnar estos diferentes brillos bien especiales que tiene tanto la escarcha láser como el foil también láser. Vamos a aplicarle así en diferentes sectores. Muy bien. Entonces, es necesario, súper necesario aplicarle este vitral rústico, como les digo, insisto, porque va a permitir que la pintura que le apliquen, no se les vaya a caer. O les agarre mucho más fácil, porque a veces pasa que en estas superficies que no tienen poro, como les decía, como el aluminio y el vidrio, es muy complicado. Es poner el directo de un producto, entonces nos cuesta bastante aplicar los productos. Bueno, entonces aquí ya tendríamos más o menos el proceso del brillo. Este brillo que yo quise aquí como aplicar un poco libremente. Es muy, muy aleatorio, es muy libre. Bueno, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces aquí ya tendríamos un poco lo que es el fondo de la olleta. Hay partes en donde tiene, no tiene, algo más de foil, algo más de escarcha, es por momentos. Bueno, entonces aquí ya tendríamos parte de nuestra, ya nuestra olleta. Acá me están preguntando que si se puede hacer en cerámica. Sí, claro, sí se puede hacer sobre aluminio, sobre ello, perfecto, lo pueden hacer sobre esta técnica, la pueden hacer sobre una cerámica, sobre un jarrón de cerámica, bueno, la superficie que quieran, claro que sí. Bueno, ya teniendo este proceso, entonces nos vamos con el siguiente. Entonces vamos a tomar otro de nuestros ponciadores, aquí lo tenemos. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el gesso, también es un imprimante, es un imprimante muy bueno, lo utilizamos sobre todo para lo que son las telas, las lonas, para poder preparar los lienzos. Entonces, bueno, acá lo vamos a batir un poquito. Este imprimante lo que nos va a lograr es que nos dé muy buena cobertura en los sitios en donde queremos aplicar la pintura. Vamos a aplicarla, por ejemplo, vamos a aplicarla por acá, en algunos sectores. Entonces, por ejemplo, vamos a aplicarla por acá. Vamos a tratar de aplicar muy poquita para que nos sequen lo suficiente para poder seguir haciendo nuestro ponciador. Entonces vamos a aplicar en las zonas en donde de pronto vemos, en donde se ve muy presente solamente el plateado, en el caso en donde no aplicamos ni el foil, los espacios en donde no aplicamos ni el foil ni la escarcha. Entonces ahí, súper clave. Listo, entonces vamos a aplicar aquí muy bien. Y si quieren aplicarlo acá también, viene bien. Bueno, aquí les recuerdo nuestra página y nuestra tienda virtual. Entonces, www.arteypintura.com.com Nuestro teléfono es el 314-382-0512. Estamos ubicados en el barrio San Luis, en la carrera 19, número 59-58. Aquí pueden conseguir todos los materiales que estamos necesitando el día de hoy en el proyecto. Y los que no, pues también. Bueno, aquí entonces, estamos acá aplicando también un poco sí, un poco no. Toda esta dinámica inicial de jugar un poco esta sensación de manchitas, por decirlo así. Tanto de foil, escarcha y pintura en este momento, el gesso, ¿no? Estamos trabajando gesso. Entonces, el gesso lo utilizamos más para tener una mejor adhesión al próximo producto que vamos a... Y necesitamos que resulte ser blanco para que nos registre cómo viene el producto, el color en el frasco. Entonces, después es importante que sea gesso y que es, pues obvio, el gesso en este caso blanco. Bueno, entonces aquí, ahora nos pueden seguir por Instagram. Entonces, el usuario es arte y pintura manualidades y también por Facebook y por YouTube. Entonces, para que nos sigan, ahí están los... En el Facebook están colgados todos los videos que hasta el momento hemos hechos. Entonces, pues para que de pronto, si hay alguna duda, alguna cosa que haya quedado como pendiente, Entonces, pueden consultarnos allí. Arte y pintura y manualidades. Arte y pintura, manualidades. Bueno, entonces, aquí vamos a continuar con nuestro proyecto. En lo que se vaya sacando un poco el blanco, el gesso, ¿recuerden? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, estos que son las libélulas. Entonces, vamos a iniciar marcando. Nos vamos a llevar acá con un Sharpie. Sharpie porque solamente vamos a trabajar las siluetas en negro. Entonces, no vamos a usar... Si no, pues este, este. Entonces, vamos a usar el Sharpie. Ah, bueno, pero entonces antes de... Sí, yo prefiero que trabajemos un poco lo que sería el color. Bueno, antes de... No lo vamos a apresurar. Esto está todavía un poco húmedo. Entonces, nos vamos a ir trazando en estos sectores en donde no tenemos aún la pintura. Entonces, vamos, por ejemplo, a ir manejando lo que son los Fashion Jet. ¿Listo? Entonces, porque nos hace falta un proceso. Es decir, vamos a trabajar todo lo que es el fondo y ya luego vamos a trabajar las siluetas encima. Entonces, para esto vamos a necesitar, ya sabemos, los colores. Que anunciamos previamente. Entonces, Fashion Bien Violeta, Fashion Bien Azul. Este que es muy lindo, que es este, este que es el azul. Es decir, para vasijas reciclables viejas, toca aplicar una base de gesso. Bueno, es decir, las vasijas metálicas funcionarían perfecto. Sí, igual lo que yo quise aquí fue de pronto jugar un poco lo que era el fondo de la... Digamos que del material es plateado, ¿no? Pero igual si quisieran, por ejemplo, recuperar alguna base, alguna... Pero si es muy importante, si es importante, sí o sí, no es necesario ponerlo. Pero si es importante, sí o sí, aplicar el vitral cristal. Si estamos hablando de aluminio, si estamos hablando de aluminio, sí o sí, deben aplicar el vitral rústico cristal. Y bueno, si quisieran de pronto trabajar otra técnica que no fueran los brillos y todo esto que estamos haciendo, pues bien, pueden simplemente aplicar el vitral rústico para que les agarre un acrílico, o bueno, si quisieran óleo, bueno, el material que quisieran trabajar encima. Pero en este caso, de pronto, sí la ilusión óptica da mucho pues con el color que tiene de fondo el plateado de la olleta. Bueno, entonces aquí les contaba que vamos a trabajar entonces todos estos fachos... Ah, bueno, este es el azul francés, el blanco. Y entonces vamos a hacer como unas pequeñas manchitas adicionales. Acá tenemos el Diamond Finish, pero este Diamond Finish no lo vamos a tener esta vez como un... No lo vamos a tener esta vez como un... Como un barniz, que este es un barniz, recuerden, es un barniz a base de agua, que es un poliuretano, muy fuerte, muy resistente. En este caso no lo vamos a usar como un terminado, sino lo vamos a usar como un coayudante para adelgazar la pintura. Bueno, les recuerdo, los materiales están en la publicación y los pueden comprar en nuestra tienda virtual. Entonces están todos los materiales anunciados, los que necesitamos. Entonces recuerden, es nuestra tienda virtual www.arteipintura.com.co.com.tienda.com Entonces, bienvenidos para que compren los materiales que necesiten. Bueno, entonces aquí yo voy a empezar a poner acá, entonces, un poquito de los colores. Entonces voy a poner acá por ejemplo un poquito de violeta Un poquito, de todos los colores Entonces un poquito de violeta Un poquito de azul Este que es el azul francés Un poquito de azul francés Vamos a usar un poquito también acá de, este que es el verde vejiga Vamos a sacarlo acá del director fresco A veces pasa que se empiezan como a secar las boquillas Entonces tenemos un clip o un alambre Que permita que estemos destapando estas boquillitas Bueno, el blanco sí lo vamos a dejar reservado para otra cosa Listo, entonces ¿Qué vamos a hacer acá con un pincelito? Entonces lo que vamos a hacer, esto, lo que me les decía El Diamond Finish, en este caso lo que nos va a ayudar Es como a adelgazar un poco la pintura Ya hemos hecho muchos ejercicios de mezclas Y muchos ejercicios en donde lo que hacemos es adelgazar Mezclar, combinar varios materiales Allí nos van a dar efectos así muy muy interesantes Sobre superficies Entonces aquí lo que hacemos es adelgazar el Diamond Perdón, vamos a adelgazar el Fashion Game Para lograr digamos que un poco los acuarelas Entonces digamos que vamos a llegar Estas acuarelas, pues por decirlo así No son a base de agua, son a base de este que es el Fashion Game Que es un producto bastante plástico y resistente Es importante que lo hagamos de esta manera Y lo adelgazamos con el Diamond Finish Porque también es muy resistente Es un poliuretano Entonces estamos haciendo una acuarela Pero una acuarela bastante resistente Entonces acá lo que vamos a hacer es jugar un poco Todos estos colores Así como muy al azar Tanto sobre la superficie de la escarcha Dejando ver algo de la escarcha No siempre tapándola Pero sí evidenciando un poco este rastro de pintura Y también sobre el geso ya Entonces por eso yo estaba esperando un poquito Que nos diera un chance de secado Para poder hacerlo sobre toda la superficie Entonces estas manchitas las vamos a hacer sobre toda la superficie Habrán momentos en donde el Fashion se evidencia mucho más potente Habrán momentos en donde ya lo adelgazamos del todo con el Diamond Finish Y entonces allí empiezan a lograrse todos estos juegos bellos de color Entonces un poco más potentes a veces Y un poco más adelgazados Casi que muy desaparecidos a la acuarela Pero es clave que hagan el proceso tal cual con los materiales Para que no vayan a sentir que les va a corroerse Les va a dañar Como les digo es una pieza más ornamental Es más como para pasar a la mesa Pero pues obvio no es una olleta que les va a resistir Pues obviamente al fuego Es una olleta más como para servir Pero sí pueden ponerle bebidas calientes Pueden ponerles pues Pueden ponerle bebidas frías Pueden limpiarla si le quieren lavar también Después la pueden lavar Perfecto porque vamos a Les voy a explicar el proceso después De toda la aplicación de De este que es el vitral Que es el que nos va a ayudar a soportar Como les decía en ocasiones anteriores En otros procesos pues resulta que el vitral En este caso el vitral cristal Estralucido nos va a hacer una cobertura Y lo que hace es que Pues nos protege tanto tanto Que inclusive podemos Podemos sumergir la pieza en agua Y no va a pasar nada Entonces aquí Vamos terminando Vamos terminando todo este proceso De las manchitas De la acuarela como tal Entonces la cuerda en la acuarela La estamos logrando con Fashion Gel Mezclado con un poco de Diamond Finish Bueno perfecto Aquí ya La estamos logrando Perfecto muy bien Entonces ya teniendo este proceso Ahora si ya tenemos nuestro fondo Bueno ya decimos Determinamos Ya nos queda nuestro fondo listo Entonces aquí si nos vamos a disponer A empezar a marcar Todo lo que son las figuras Entonces como les contaba Escogimos algunas de las De las figuritas De los esténciles Pueden hacerlo con otros Yo escogí por ejemplo Esta vez Estas que son Las libélulas Estas también que son Pues dos tipos De rosas De pincelada Una así Grandecita Y otras chiquitinas Y tenemos así Estas también Que son las hojitas de rayas Bueno entonces vamos a empezar A marcar nuestro diseño Por ejemplo Lo vamos a marcar De este lado Vamos a marcar Entonces Lo vamos a marcar Después de hacerlo De otra manera Con un sharpie Es suficiente Entonces vamos a marcarlo Con cuidado Que nos quede más o menos La silueta Nos apoyamos Por varios momentos Entonces ya descargamos Esta parte Y aquí vamos Marcando de pronto El otro pétalo Aquí entonces Vamos a marcar El otro Y así vamos haciendo Bueno Estos materiales Como les decía Son materiales Que usualmente Se trabajan En todas superficies Pero después Estamos trabajando Sobre aluminio Y da una buena cobertura Entonces aquí Vamos a hacerlo De este ladito Chiquitino Esta por ejemplo La podemos repetir La podemos estar repitiendo En otra sección Por ejemplo La podemos bajarla acá Y podemos Podemos ponerla Por acá De este ladito Muy bien Perfecto Listo Entonces ya tendríamos Esta Esta que es la rosa De pincelada Vamos a hacer Entonces hacer Otras de nuestras Acá tenemos En estas libélulas Tenemos dos Vamos a marcar Dos de este lado Vamos a ponerla Por acá No sé si logran ver Lo que estoy haciendo Bueno Igual no se perciben Mucho Los colores En este momento Pero bueno Acá estamos marcando La silueta Con un sharpie Negro Acá vamos a terminar De marcar Muy bien Perfecto Bien Esta otra Esta otra Que sería nuestra hoja Dependiendo como va quedando De marcar Dependiendo como va quedando ese diseño Dependiendo también Del tamaño De la hojeta Que hayan conseguido El espacio O sea Depende También de También pueden escoger Otros diseños Porque no Otra paleta de color También No pasa nada Acá tenemos entonces La hojita Nos haría falta Entonces Unas pequeñas Pinceladitas Aquí Entonces Vamos a ver Que espacio Nos queda por acá Pronto podemos Trabajar una florecita Por acá Bueno El espacio Con el que cuenten La idea es empezar A cerrar De manera que les quede Toda una composición Si lo quieren dejar De pronto A uno que otro espacio También está bien Entonces Depende Pues Del resultado Que quieran Vamos a poner Un poquito Adicional Muy bien Listo Entonces Aquí ya tendríamos Más o menos Pues el diseño Marcado No sé si lo logré Percibir Ya tenemos Más o menos Todo el diseño Marcado con un Sharpie negro Y entonces ¿Qué vamos a hacer? Nada Súper sencillo Entonces nos vamos Aquí Nos vamos a ayudar Aquí con un bordeador Este Entonces un bordeador Un fashion gem negro Listo Entonces Este fashion gem Es el que nos va A definir Todo lo que es el diseño Entonces nos vamos Por ejemplo Vamos a empezar A hacer esta Que es la libélula Esta libélula Pequeñita Entonces Como tiene aplicador La boquilla Nos permite Trabajar perfectamente El diseño Y nos viene muy bien Entonces vamos a empezar A hacer borde Un ejercicio Muy fácil Muy orgánico Entonces vamos Simplemente A definir aquí Por ejemplo Los bordecillos De nuestra libélula Es muy fácil Es demasiado sencillo El proceso Entonces es Es continuar La línea Sobre todo Este maravilloso fondo Lo que ya hemos logrado Entonces aquí vamos A jugar un poco Esta parte Listo Vamos a dejar De descansar un poquito Vamos acá A marcar Entonces Estas partecitas Podemos de pronto Jugar un poco más Y entonces Y entonces Aquí en la parte interna Que vamos a hacer Vamos a empezar Como hacer Si ustedes notan Las libélulas Tienen como una Información En sus alas Como Como si fueran Todas Este Este Un mar De nervaduras Internas Como bolitas Entonces aquí Vamos a lograr Encontrar pues Un símil De lo que Serían las alas De la libélula O sea Como unas pequeñas Mesquitas O como formas Ondulantes Que nos den Esa información Bueno Entonces aquí Ya tendríamos Lo que sería El primer diseño En este caso La primera Libélula Listo Aquí entonces Tenemos Por ejemplo Esta que es Nuestra rosa Principal Entonces Es una rosa Grandota Aquí ya De pronto Algunas veces Hemos hecho El ejercicio Como si fuera Bordeado Entonces Bordeado Pero Fuera de eso Vamos a bordear Como si fueran Unos hilos Internos Vamos a jugar Un poco Unas líneas Jugando El mismo Flujo De 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 la forma Que tiene La El pétalo O la flor Listo Aquí ya Tendríamos La primera Parte Esta parte Es súper Importante Acá Y lo mismo Vamos a empezar A jugar La misma Forma De la florecita De esta línea Hacia abajo Muy bien Y aquí ya Entonces se me va Volviendo De este lado Porque vamos a seguir La forma De este lado Que tenemos aquí Es muy sencillo Este trabajo Muy de flujo Muy de ir buscando La forma Bueno Esta parte Entonces por ejemplo Esta hojita Entonces nos vamos Esta hojita La vamos entonces A trabajar Acá Nervaduras Con esta otra Libélula Vamos a hacer Aquí los ojitos La forma Como de la cara La ventaja De tener Esténciles Es justamente Que el mismo Esténcil Nos permite Todo el diseño Ya de pronto Lo que le hagamos En la parte interna En la parte Como del relleno Pues allí Es mucho De esa parte Original Pero Pero Todo lo que Son los La ayuda De la esténcil Como tal Como el diseño Lo tenemos Ya Ya trazado No tenemos Que estar buscando En ningún lado No Los esténciles Son realmente Una herramienta Maravillosa En el momento De diseñar Y de dibujar Bueno Aquí Vamos a A seguir acá Muy bien Nuestras Libélulas Perfecto Vamos a Seguir entonces El mismo ejercicio Entonces vamos a Hacer aquí Unos pequeños Círculos Unos pequeños Círculos Internos En nuestras Hojitas Perdón En nuestras Alas De libélula Muy sencillo Entonces Ya el fondo El color Que quieran Esta vez Lo hicimos Un agua marina Con algo De azules Algo de verdes Y violetas Como evocando Todavía El tono De la escarcha Pero Ustedes pueden Escoger Un mar de colores Si quisieran Algo mucho más Psicodélico Con el mundo De colores O si quisieran Solamente colores Tierra Naranjas O Un poco más Pasteles Los colores Que quieran Entonces aquí ya Tendríamos entonces La libélula Vamos entonces A seguir acá Con Pinceladas Ya les voy a mostrar De pronto No lo notan bien Porque Es un poquito Incómodo Trabajar Acá El tema Pero entonces Lo mismo Las mismas Pinceladitas Pequeñitas Estas florecitas Pequeñitas Vamos a hacer Más o menos Juego de delineado Súper fácil Aquí Viendo Todo Que es esta flor Entonces Volvemos Esta florecita Bueno Acá Ahí preguntando Sobre esta base Se puede aplicar Escarcha mediana Y grande Bueno Si se podría El Glitter Tiene que estar O sea Tiene que ser abundante Aquí yo apenas Apliqué una película Muy liviana De Glitter Pueden aplicarlo Que sea Bastante Si Entonces Bastante Glitter Y lo aplican Si no pasa nada Hicimos la técnica De la me Entonces Como es La técnica De la me Es dejar Secar el glitter Y aplicar Ya en Punto mordiente Pegante Lo que es La escarcha Entonces Si Ya hemos hecho La me Con escarchas Bastante grandes En varias superficies Esta no es la excepción Pueden hacerlo Aquí entonces Vamos a seguir Nuestro Flujito De De lo que es La flor Si es Esta es una manera Muy sencilla Muy diferente De manejar De manejar Los esténciles Los esténciles Es decir Simplemente Trabajamos un poco El fondo Un fondo lindo Que quisimos hacer Manejamos los esténciles De una manera Muy orgánica Muy sencilla Y aquí Y aquí entonces Lo que hacemos Es un También Negro Estamos utilizando Fasión Porque realmente Es muy resistente Al agua Ahora vamos a ver La protección final Que es súper importante En el momento De trabajar Por ejemplo Piezas que De pronto Vamos a tener Que limpiar Entonces Este producto Que vamos a utilizar Al final Al igual que Súper clave Súper importantes Bueno Aquí ya tendríamos Otra de nuestras flores De nuestro diseño Muy bien Vamos a ir entonces Con otra De estos diseños Aquí tenemos entonces De nuevo Nuestra hoja Bueno Yo la voy a repisar Ya les voy a mostrar Nuestra hoja Muy bien Perfecto Entonces Esta es la hojita De rayas Recuerden Así se llama En el catálogo La consiguen Como hoja de rayas Y volvemos El mismo ejercicio La misma mecánica Que veníamos trabajando De pronto Entonces también Pueden trabajar Un poco Lo que es la nervadura Interna Hacia afuera Pueden trabajar La del centro Hacia afuera Y también Del extremo Hacia adentro Entonces casi Que se encuentran En estas lineecitas Esta información Que ustedes van logrando Bueno Yo acá les estoy Dando unos ejemplos Pero realmente La información Que quieran darles Si quieren por ejemplo Algo circular O las nervaduras De otra manera Bueno Aquí es donde La creatividad Empieza Pues como aflorar Ustedes pueden hacer Varias cosas Bueno bien Aquí viene bien Esta parte de la hoja Muy bien Perfecto Bueno Entonces aquí por ejemplo Quedan uno que otro espacio Ustedes pueden complementar Con alguno Dicen No me quedó un agujero Yo quisiera Entonces ustedes pueden Como complementar A mano alzada Algunas cosas O simplemente Esperan a que seque Y de pronto Pueden trazar Otras de las hojitas Otras de las florecitas O sea Lo que ustedes quieran Para poder rellenar O simplemente dicen No yo quiero este Yo quiero este espacio Quiero este espacio De que se descanse Y no quiero tanto Tanto elemento No quiero tanto dibujo Ni tanto diseño Pues viene bien Bueno Acá Aquí Es básicamente Esto es un ejercicio Muy fácil de hacer Cualquier persona Puede hacerlo La herramienta Miren que Muy sencilla También de trabajar Porque es la misma boquilla Es la que nos permite Hacer todo el trabajo Nos queda un poquito Así como en alto relieve Súper Súper clave Y así Bueno Miren que Estamos acabando Muy muy rápido Este proyecto Bueno Entonces ¿Qué hicimos acá? Igual Recuerden que Ya le pusimos Ese primer Que Recuerden que El primer Que utilizamos En este caso No es nada Así sofisticado Sofisticado Vitral Rústico Cristal Entonces Ya tenemos Este primer También aquí En la vanija Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer Este rellenito Aquí Importante Entonces Lo vamos a hacer Así muy relleno Un relleno Continuo Que nos quede Muy 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 bien Al punto Muy bien Bueno Acá lo manipulamos Desde adentro Para que podamos Trabajar muy bien La manija Y no tengamos Problema En el momento De que de pronto Se nos contaminó Se nos Nada Está bien Si sigamos Rellenando Aquí Bueno Entonces Aquí El tema Es Rellenar Absolutamente Toda la manijita Yo estoy acá Haciendo un poquito De Todo el tema Del negro Para que nos dé chance También un poquito Del secado Porque nos Vamos a ir Al final Con la luz Listo Entonces Vamos con este Rellenito Negro Fashion Gem Negro Recuerden Un bordeador Universal Nos funciona Para diversas Superficies Inclusive Este que es El alumno Bueno Entonces Aquí ya Tendríamos El relleno De nuestra manija La rellenamos Muy bien Tanto Aquí en esta Parte de arriba Y después Nos tomamos El tiempo De rellenar Esta parte De aquí De abajito O sea Nos quede Totalmente Negra Fashion Gem Negro Totalmente Negra Esta manija Bien Bueno Entonces ya Terminamos Nuestra etapa De Fashion Gem Negro Nos vamos Entonces Con el último Fashion Gem Que es nuestro Fashion Gem Blanco Y es el que Vamos a trabajar También en Varias De nuestras Superficies Pero Lo vamos Ay Nérgles Por favor Se percatan De Más bien Trabajarlo Así como Con la manita De manera Interna O bueno Si ustedes Tienen más Tiempo Pues En las Casas Y van A hacerlo Como De a poco Pues preferible Dejarse Secar La manita Bueno Entonces aquí Fashion Gem Blanco Para hacer Las luces Entonces Bueno Yo les voy a mostrar Acá rápidamente Que Que logramos Acá Con este Blanco Entonces Algunas Otras etapas Algunas Algunas Situaciones En donde De pronto Queremos Refrescar Un poco Estas partes O sea Que no se me van Así muy Muy negras Entonces De pronto Darle como Unos pequeños Brillos Más que Luz Es un brillito Por allí Tanto en las partes Internas Como en las partes Externas Es lo que vamos A hacer Entonces Aquí Nos vamos Fashion Gem Blanco Entonces Por ejemplo Unos pequeños Detalles En algunas Partes Como les decía En las partes Externas Como en las partes Externas Internas Recomendación Esto todavía Está súper Vivo Se dieron cuenta Ahorita con la manilla Esto es mejor Dejarlo secar O sea En este proceso De poner el blanco Cuando ya Este Este negro Seco Ya se pueden Disponer A hacer Estos brillitos Que estamos haciendo Incómodo Porque Puede que Se les empiece A contaminar Entonces se les empiece A ensuciar El color Lo mejor Es dejar Descansar Este proceso Y ya Entonces ya Con total Tranquilidad Pueden trabajar Este Este Tango Yo acá Lo voy a hacer De alguna manera Con un poco De cuidado Para que puedan Ver Como Lo logramos Entonces Es de pronto Boquillar Un poco El contorno Uno que otro Pedacito Y manejar Unos puntos Dispersos De manera Que se empiece A difuminar El producto Unos Unos Detalles Por allí Unos detallitos Por allí En las nervaduras Son como unos Pequeños Coqueteos Del blanco Metiéndose Un poco Dentro Del negro Es más Es más como Ese proceso Allí Jugando Con una Intermitencia Allí En el color Bueno Aquí me están Preguntando Que cuál Es la diferencia De las Carchas De azúcar La láser Y la Ultrametálica Bueno Muy bien Las Carchas De azúcar Es una Bueno No la tenemos Aquí a la mano Pero bueno Es una Carcha Muy Creo que me van a Pasar una Para que pronto Vean la diferencia Es una Carcha Muy Menudita Por lo general Ustedes al ojo La ven como Muy pastel Muy pastelita Si Es una Escarcha Translúcida Es decir Que si ustedes La ponen Sobre una Superficie Oscura Va A percibirse El fondo Si Solo sobre Bases Claritas No se va O sea Va a hacer Presencia El color Pero si lo hacen Sobre una Entonces es Translúcida Para estas Si ustedes No quieren perder El color De la escarcha Sobre un fondo Oscuro Lo les he dicho Siempre que Utilicen Un glitter Blanco Entonces La escarcha De azúcar Es una Escarcha Translúcida ¿Listo? Acá Me está pasando Una escarcha Ultrametálica Se llama Ultrametálica Porque realmente Tiene mucho Más brillo Que la escarcha Que usualmente Se consigue En el mercado Que es Una escarcha Escolar Entonces Es ultrametálica Porque es Muy muy brillante Es muy bonita Entonces digamos Que es de pronto De todas La que se asocia Con la escarcha Que comúnmente Se consigue En el mercado Pero realmente Tiene un brillo Muy especial Es mucho más Menudo Es mucho más Y realmente No Los colores Son muy Muy elegantes Son muy muy bonitos Y la escarcha Láser Que es la que Tenemos aquí Que tenemos Esta viene En varios tamaños Es la que Más hemos Traído De varios tamaños Es una escarcha Que tiene Un brillo holográfico Es decir Que el brillo A la luz Empieza a verse Como muy Destellante Con varios colores Esa es realmente La diferencia El brillo De la De la De la Escarcha Láser Es que tiene Bastantes brillos De colores Así Así sea azul Roja Verde El color Que quieran Pero tiende a ser Como un juego Así como iridicente De discoteca Entonces Digamos que Esas son Digamos que Las diferencias Entre las tres Que tienen en común Que son Todas las escarchas Arte y pintura Son escarchas Textiles Entonces Nos funciona Para la tela No se nos va a caer Obvio Trabajado con el glitter Que nuestro pegante También De base de tela Entonces Nada Esas son como Las diferencias Entre las tres Digamos que Digamos que Esas particularidades Digamos que Tanto el brillo Como en la Translucencia Pero pues Nos funciona Para tela Y para otras Superficies También Bueno Entonces acá Seguimos con nuestro Fashion Bordeador de tela Pero en este caso Lo estamos utilizando Para dar unos pequeños Visos Entonces unos pequeños Detalles Yo acá no lo voy a hacer Muy 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 Seguido Yo sé que ustedes Acá me Me comprenden Porque El material Realmente está Está muy vivo Está muy húmedo Y si yo lo hago Así muy muy pegadito Me voy a llevar la línea Entonces no la intención Es esa Es jugar Yo acá les voy a mostrar Que hice con el fashion Y en blanco Mejor Para que vean el resultado Voy a poner por acá Esta nena Entonces voy a mostrarles Entonces como les decía Ahorita Anteriormente Les estaba diciendo Que Todos estos Estos Lucecitas O estos brillos Que logramos Un poco jugando Los contornos Y las partes internas También de las figuras Vienen bien Entonces Un poquito aquí Un detalle allí Un detalle allá Es todo un juego Y un mar de colores Ustedes se imaginan Esto lo lindo Que se ve aquí en vivo Se ven Los detalles del fashion Los detalles del foil Los detalles de las cats O sea Es un mar de De juegos De colores Bien bien interesantes Bueno Ya ¿Qué nos falta? Nos falta Nada Nos falta una cosa Muy chiquita Pero es súper Súper importante Súper clave Porque es la protección De nuestra Nuestra olleta Entonces Perdón Acá me están preguntando Que cuánto tiempo Se deja secar Se deja secar ¿Qué? El fashion gel No Tanto como Como ustedes Lo perciban Igual Si ustedes Hacen una película Muy grande Igual con estos climas Pues Se les está secando Alrededor de unas dos horas Unas dos Tres horitas Pero Pues obviamente Depende también Del clima Realmente Estos días Están muy muy húmedos Entonces Pero usualmente Se puede estar demorando De una a tres horas Depende Del ambiente Y también depende De la cantidad De producto Que hayan aplicado Entonces El fashion gel Lo dejan secar Súper súper bien Y vamos A la protección Entonces Vamos a la protección Acá me están diciendo Entonces Que todos los productos Todos los esténciles Todo lo que se necesitó Para el proyecto Lo pueden conseguir En la tienda virtual Ya les dije Entonces www.arteypintura.com Es la tienda Es la tienda Todos estos materiales Todo lo que necesiten Entonces Por favor Pueden llamar Al 314-382-0512 O pueden venir Pueden venir Al barrio San Luis A la carrera 19 Número 59-58 Listo Entonces Nos vamos Ya vamos a rematar Con el proyecto Súper súper fácil Entonces ¿Qué vamos a hacer? Bueno Aquí nuestros poncedores Fueron nuestra herramienta Hoy Súper súper clave Entonces No voy a hacerlo Así como muy Muy A ver Porque Esto está tan vivo Tan vivo Que no quiero que Pues se nos va a dañar Entonces ¿Qué vamos a hacer? Yo les voy a explicar Acá un pedazo ¿Qué vamos a hacer? Vamos entonces Con el ponce Un ponceadorcito Recuerden Estas espumas Que son fabulosas Tienen cabo de madera Y nos funciona Para hacer Con estos procesos Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a proteger Ya las Ya recuerden Que todo esto Ya está seco Todo esto ya Se nos secó muy bien El fashion bien Y blanco Ya está totalmente seco Entonces ¿Qué vamos a hacer? Para proteger muy bien Como les decía El vitral rústico Cristal Es un Impermeabilizante Espectacular O sea No es Tanto En la primera etapa Que fue nuestro primer Fue el El que nos ayudó A poner toda esta pintura Como en este momento Que va a ser También nuestro coayudante Para poder proteger todo Entonces Ponceador Vitral rústico Cristal Y lo vamos a aplicar Sobre toda la superficie Así ponceadito Todo 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 Inclusive Las figuras De fashion yet O sea Esta va a ser Nuestra laca O va a ser Nuestro barniz Con ponceador Por absolutamente Toda 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 la Entonces Que vamos a hacer Vamos a poner También Entonces Ya dejamos secar Muy bien Ese primero ¿Listo? Y ya La segunda etapa Es darle Un poquito De volumen No lo voy a hacer Bueno A ver si me da Un chance Aquí El 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 No Lo voy a hacer Mejor Lo voy a hacer Mejor Acá Entonces Ya una vez Tenemos Esta película De vitral Rústico Aplicado Con ponceador Por toda La Olleta Lo voy a hacer Aquí Chiquitico Para que vean Ya está protegido No pasa nada Entonces Ya una vez Tenemos Toda esta protección ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner Unos pequeños Volúmenes Que yo quiero Que se vean Como realmente Como si fuera Cristalino Al tacto Ustedes van a sentir Que es bastante Volumen Y que se fuera Como cristalino Como si fuera Realmente Una textura Muy al punto Del vidrio Acá me están Preguntando Cómo fue la base ¿Les recuerdo? Cómo se fue La base Bueno Voy a terminar Acá el pedacito Y ya les recuerdo Entonces El último El último pedacito Entonces Estos pedacitos Cristalinos Con la misma boquilla Vamos a hacer Como unos pequeños Pedazos En las puntas Del diseño En todas las puntas Del diseño Quiero que se vean Gordas Quiero que se vean Cristalinas Quiero que se sientan Al tacto Entonces Y eso también Les va a aportar Mucho más Fuerza al diseño Y mucho más Textura Entonces tenemos Texturas Diversas Texturas de color Texturas al tacto Texturas visuales Texturas en brillo Un montón de cosas Entonces Les voy a recordar Cómo dice la base Vitral Vitral Rústico Cristal ¿Listo? Bonceado Después Pusimos Glitter Dejamos secar Pusimos todo el brillo Después aplicamos El gesso Que este también Es para aplicar Después el fashion Y entre el color Y el creador En todo caso Les recuerdo Que todos los proyectos Van a quedar grabados Llegaron tarde Les quedó algo pendiente No saben que Pues como que Todo este tema Del proceso No se preocupen Nos pueden seguir En Instagram El usuario es Arte y pintura Manualidades Y también por Facebook O por YouTube ¿Listo? Bueno entonces Me encantó estar con ustedes El día de hoy Muchas gracias Por acompañarnos Sí